Puedo seguir, he descompuesto la velocidad en dos, la X y la Y, ¿vale? Ahora, yo pongo el sistema de referencia aquí. Para mí esto es el cero, ¿vale? Entonces, el desplazamiento en X es X inicial, que es cero porque lo lanzo desde aquí, más la velocidad inicial en X, que es 43,3 por el tiempo, ¿vale? Y ahora, la altura que lleva la fresa es la altura inicial, que es cero, más la velocidad inicial en Y, que es 25, por T, un medio de menos 9,8, menos 4, bueno, vamos a poner 5, supone que G vale 10, ¿vale? Y ahora, la velocidad en Y es la velocidad inicial en Y, Y la velocidad en Y, la velocidad en Y no cambia, pero la velocidad en Y sí, porque va subiendo y luego va bajando. La velocidad en Y es la velocidad inicial en Y, que es 25, menos 10, más la aceleración por el tiempo, más la aceleración en negativa, porque va para abajo. Y yo con esto, tengo todo lo que necesito para hacer cualquier apartado que me pida. Bueno, me lo explico a mi profecía. Las ecuaciones primero, y luego ya ve lo que te piden. Condición del alcance. ¿A dónde llega? La condición es, que la altura es cero. ¿Vale? Vale. Aquí la altura es cero, cuando cae el cero otra vez la altura es cero. Entonces, sustituyendo en esta fórmula me queda, cero igual a 25T, menos 5T cuadrado. Es una ecuación de segundo grado incompleta, donde puedo sacar factor común T. Me queda T por 25, menos 5T. Y de aquí tengo dos soluciones. O T vale cero, o 25 menos 5T es cero. Y de aquí me sale T igual a 5. O sea que tarda 5 segundos en caer. ¿Y lo de T igual a cero, cuando te falta el segundo, uno sin propia una que igualaba a cero? T igual a cero, o esto igual a cero. Para que el producto de los números sea cero, el primero es cero, el segundo es cero. Pero no entiendo por qué siempre había una que era cero. Entonces eso ya lo hacemos otro día. Hace ecuaciones de segundo grado incompletas. Que son cosas que tienes que saber. Si no, hay que ir para atrás y... Y empezar a traer las matemáticas. Tienes que estudiar matemáticas. Como yo no te di matemáticas, ¿qué hago? Confío en que tú estudies matemáticas. Y una vez que tengo el tiempo, puedo calcular el espacio en X. X es 43,3 por 5. 216,5 metros. O sea que llega a un poquito más de 200 metros. Ya. Hola. Bien. Eso es el alcance y ahora hemos usado un truquito. Entonces el tiempo en llegar al suelo que es en la punta del dedo. Cinco segundos. Y el alcance son 216,5. Me falta la altura máxima. Para eso vamos a hacer un truco que es que si tarda cinco segundos en llegar al suelo, va a tardar la mitad en alcanzar la altura máxima. La altura máxima se puede hacer pensando que la velocidad en i es cero. ¿Vale? Aquí la velocidad en i no está subiendo ni bajando, es cero. Entonces como vi es cero lo puedo sustituir aquí, me queda cero igual a 25 menos 10t. Y de aquí despejando me sale que el tiempo es 2,5 segundos. Efectivamente es la mitad del tiempo que tarda en llegar al suelo. Y ya sabiendo que este es 2,5 lo sustituyo aquí en i y me da 25 por 2,5. Menos 5 por 2,5 al cuadrado. 31,25 metros. Y la x yo sé que me va a dar la mitad del alcance, porque alcanza el punto máximo es la mitad. Pero entonces 31,5 en la altura. En la altura máxima. Pero no me lo piden, pero voy a calcular a qué distancia está y me va a dar justo la mitad. ¿A qué distancia está de qué? De donde tira la flecha. 108,25 que es justo la mitad de los 216,5 metros que no estaban antes. Entonces la altura máxima siempre va a estar a la mitad de x. En estos lanzamientos sí. Luego ya veremos lanzamientos donde no. O sea, un lanzamiento que es así, perfectamente igual. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.